¿Qué tal amigos de Ruta MX? Nos encontramos en el barrio antiguo, ubicado atrás de la Catedral de Monterrey. Estamos en el Callejón Cultural, ubicado en la calle Mina. ¿Me acompaña? ¡Suscríbete al canal! Durante este recorrido también nos encontramos la Casa del Artesano, donde se muestran fotografías de diferentes artistas del Estado de Nuevo León, en lo que es el Callejón Cultural del Barrio Antiguo. Continuamos con este recorrido por el Callejón Cultural. ¡Seguimos! Aquí estamos todos los domingos desde las 11 hasta las 8 de la noche, 11 de la mañana a 8 de la noche. Amigos de Ruta MX, es como concluimos este recorrido aquí en el Callejón Cultural, desde la calle Padre Mier hasta Raimundo Jardón, aquí en el Barrio Antiguo. Le invitamos a que usted también venga a conocer el diferente tipo de artesanías que puede encontrar, de antigüedades y por supuesto de mucha historia y leyendas. Aquí nos encontramos en la calle Mina, recorriendo este callejón. Lo invitamos a que usted también venga y compre de estos artículos que seguramente le van a encantar. Continuamos con más de Ruta MX.